Bien, contamos con Juan Marichal, de idioma de deporte se viste de honor y de orgullo para recibir a nuestro gol de la fama latinoamericano, el dominicano, el señor Juan Marichal, a quien estamos viendo en este momento firmar una de las pelotas. Don Juan, un placer de verdad compartir con usted para Teleamericana de Televisión y para idioma de deporte, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, es un honor estar aquí en este bello estadio y presenciando un buen partido, 6 carreras por 5, Diego, Edison Soto, el jugador más valioso, buen picheo y también batió dos cuadrangulares y eso nos dio triunfo. ¿Cómo se siente volver al terreno de juego? ¿Qué se siente estar en Venezuela? Sabemos que tiene gratos recuerdos, lo ha expresado a los diversos medios de comunicación y en lo particular, ¿cómo se siente usted estar en nuestro país? Que lo ha acogido, estamos seguros que de muy buena manera. Me siento muy bien, me siento feliz, me siento como en mi casa y con la oportunidad de saludar a viejos amigos como Damaso Blanco, David Concepción, Víctor Davalillo, mi amigo y hermano Luis Aparicio y un sinnúmero de exjugadores que participaron en este bello encuentro hoy y que tuve la oportunidad de saludarlo de nuevo y una camaradería lindísima la que he tenido aquí en Venezuela. Esperamos que tomara un turno, al menos verlo en la lomita, haciendo algún lanzamiento, todavía queda mucho de Juan Marichal, esperamos que sí. Bueno, yo no creo que para batear o lanzar, yo no creo que queda nada, pero quién sabe en la próxima oportunidad me pondré más en forma, a ver si puedo tomar un turno y quién sabe si puedo igualar esa hazaña de Edison Soto que conectó dos cuadrangulares. Así es, otro era jugador de las Islas del Zulia. Don Juan Marichal, queremos que se despida de las cámaras de idioma de deporte, enviándole un saludo a toda la fanática del béisbol, no solo de Venezuela, sino del béisbol del Caribe, que sabemos que nos van a ver seguro que sí. Y bueno, una persona como usted, con todo ese legado que dejó en cuanto al béisbol, no solo el béisbol invernal, sino de las grandes ligas. Sí, un saludo afectuoso para todas las personas que siguen este bello deporte, y en especial a esos jugadores que hoy están celebrando el juego de estrella en Caracas, el equipo dominicano contra un equipo venezolano, les deseo lo mejor de la suerte para ese partido. En lo particular, ¿usted seguro que le va a lo de República Dominicana? Yo creo que sí. Muchísimas gracias, buen man Marichal.